Aquí tenemos una Single White El año y el modelo se pondrán en breve en internet Es una, dos recámaras, dos baños Está cubierta el exterior de metal Vamos a pasar al interior para checar las condiciones en las que se encuentra Es de dos recámaras, dos baños Aquí nos encontramos con lo que viene siendo el área de la sala Vemos un pequeño detalle aquí en lo que vienen siendo las paredes Es reparable Es lo que viene siendo el área de la sala Y aquí del otro lado vemos que este es el área del comedor Y está separado con lo que viene siendo el área de la cocina Es un trinchador este Y aquí de este lado está el área del comedor Este es lo que viene siendo el área de la cocina Este es un dispensario Para guardar la despensa o los artículos de limpieza Vemos que tiene un dishwasher, una tarja lavamanos Los gabinetes son en madera color beige Es una estufa eléctrica Tiene un microwave y su hialera Está acá por el área de confort Este es lo que viene siendo Ah mira aquí vemos una parte blanda Aquí lo que viene siendo el área de la sala Y este es el paseo que nos conduce a lo que viene siendo el área de las recámaras Y esta es la primera recámara Aquí vemos que contiene parte blanda aquí Luego en la entrada Esta es una parte blanda Es otra parte blanda aquí Otra más para este lado Aquí de este lado también Hay que repararle el playwood Y ponerle pues otra alfombra o linoleo Para que luzca un poquito mejor Este es el área del baño Contiene la taza de baño y ese es en el lavamanos De este lado Este es el shower Pero lo tienen tapado No sé por qué motivo Es el shower Aquí este es el área de la lavandería Ahí contiene las preparaciones Y este es el otro baño De la otra recámara Contiene su taza de baño Contiene un lavamanos dobles Este es el área del shower Un gabinete Y aquí nos conduce para Pasar a la otra recámara Pasamos por el otro lado Aquí vemos la recámara Esta es una parte blanda Aquí le pusieron una madera Contiene ventanas sencillas de pulgada Contiene este Esta recámara Contiene abanico de techo Y aquí vemos otra parte blanda Es como un tipo de escritorio Contiene sus dos closets Y pues bueno amigos Eso sería todo Espero les haya gustado Gracias por ver el video